Para los muchachos de Radio Soquía, atención, a partir de este momento, para ustedes, esto que comienza de esta manera. Tinta China, Tinta China, yo te llevo grabada, muy dentro de mi pecho y en mi corazón, verde, color, esperanza, también llevo tu alianza, de tu gran amor. Tinta China, Tinta China, y la piel se me riza, cuando miro el tatuaje, con tu nombre mujer, y dentro de mi pecho y en mi brazo derecho, siempre te amaré. ¿Cómo olvidar todas las cosas que hiciste por mí, sin una pieza sola te metí, o que me amaras sin esperar nada de mí? ¿Cómo olvidar? Si por las calles te mandé a rodar, y muchas veces salíte a rodar, por mí, 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 por mí. Tan solo y sin amor, que yo sentí, en el corazón. ¡Vivir sin ti, vivir sin ti, vivir sin ti, es imposible, oh, mami, vivir sin ti, vivir sin ti, aunque no entes a ti, que encuentras en ti, oh, mami, ¡Oh, mami, vivir sin ti, o 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 mami Para atrás, de delante, pero no está nada Porque no era bien ¿Qué más a ti no son tracos? ¿Quién me hace mirar jamás? ¿Qué más a ti no son tracos? ¿Quién me hace mirar jamás? Con tus zapatitos al rato Qué fuerte que está de atrás Con tus sonridos, el vestido Que está de atrás Me juntan tus zapatitos ¿Esto con saquitos? Me juntan tus zapatitos Que son bonitos Porque te hace la conida Y paradita Porque te hace la conida Y paradita Me juntan tus zapatitos ¿Esto con saquitos? Me juntan tus zapatitos Que son bonitos Porque te hace la conida Y paradita Porque te hace la conida Y paradita ¿Qué más a ti no son tracos? Me juntan tus zapatitos Me juntan tus zapatitos Me juntan tus zapatitos Que son bonitos Porque te hace la conida Y paradita Porque te hace la conida Y paradita No sé A mamá no se le puede decir nada Ni con taco alto Palmas, palmas, palmas Los campeones de las seis Me juntan tus zapatitos Me han dicho que andas con otro Pero eso a mí ya no me importa No me importa mi amor Porque tengo otra Me han dicho que andas por baile Y que hace mucho la loca Pero no me importa mi amor Porque tengo otra Quiere volar a otro brazo Quiere probar con otro beso Pero uno sabe que yo también Tengo mi hueso Quiere la calor Quiere ser feliz Que me da besitos Igual, igual O mejor que vos No, mejor que bueno Quiere la calor Que te hace feliz Que me da besitos Igual, igual O mejor que vos Ya te voy a dar Carronera Ya te voy a dar Discacha la fiesta Ya te voy a dar A ti, discacha la fiesta Ya te voy a dar Que me engañes con cualquiera Ya te voy a dar A ti, discacha la fiesta Ya te voy a dar Te lo juro por lo que más quieras Traidora Ya te voy a dar Discacha la fiesta Guacha Fiesta, fiesta Mi yayene La fecha se pregunta A donde esta la fiesta La fecha se pregunta A donde esta la fiesta 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 Quiere hacerse feliz Según mis amigas Es muy amigosa Según mis amigas Es muy amorosa Y en la oscuridad ¿Qué pasa? Se pierde la fiesta Y la fiesta A donde esta A donde esta A donde esta La fiesta A donde esta Saben que no Ya se murió Soquilla Eres tan bella Eres tan bella Y es usted enamorada Eres la bestia Eres tan bella Eres tan bella Y es usted enamorada Eres la bestia Mario Talleres Oña, Mario Oña ¡Pan! ¡Papicho! Me llaman el retejado Porque yo tengo mi propia ley Soy defensor de los pobres Abandonados sin por qué ¡Gimena! Me llaman el retejado Contra corriente Yo viviré Luchar contra la injusticia Es mi destino y lo cumpliré ¡Ahí va! ¡Renegado! 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 ¡Divinice que soy! ¡Pobre que lucho contra el odio! ¡Es racismo y la explotación! ¡Ahí va! ¡Renegado! 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 Me llaman el rejuzgado, porque yo tengo mi propia ley Soy defensor de los pobres, abandonados sin por qué Me llaman el rejuzgado, contra corriente, yo viviré Luchar por su hija, es mi destino y lo cumpliré ¡Vamos! Renegado, renegado, renegado de retener todo el sueño Yo levanto mi bandera, no me rindo antes del dolor Renegado, renegado ¡Vivirá la paz! ¡Viva! ¡Las familias! ¡Adiós! ¡Oh! 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 ¡Ey! 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 Monterx ¡Ey! 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 ¡Impresencia! ¡Pierro! ¡Pierro! Carabajás y testéoles tero ¿Qué me da? ¡Ey! ¡Sí! Renegado, soy un renegado Y no hay poderoso que me haya cobardado Renegado, soy un renegado Hay lucha por mi gente y los desamparados Renegado 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 Todos, 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 todos Renegado 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 Solo contigo Yo siento el amor de una forma que nunca jamás he sentido Y no hay espacio vacío, digo, entre tu cuerpo y el mío Todo es conocido Y es que solo contigo Yo puedo volar sin temor a caer en el mar del olvido Y no hay espacio vacío, digo, entre tu cuerpo y el mío Todo es conocido Entre tu cuerpo y el mío Solo contigo Las horas pasan Y es un motivo para darse a la hora Solo contigo Yo siento el amor de una forma que nunca jamás he sentido Y no hay espacio vacío, digo, entre tu cuerpo y el mío Todo es conocido Y es que solo contigo Yo puedo volar sin temor a caer en el mar del olvido Y no hay espacio vacío, digo, entre tu cuerpo y el mío Todo es conocido Entre tu cuerpo y el mío Maldoria Mario Ferrer San Martín San Vicente Marre Valdera de la Receña de Busto Allá Sería Salay Oña Yapeyú Enmarqué Maldoria Levitania Marreza de Busto Marreza de Busto Un doble Arreza de Busto 04 Grupo ¿Cuál tema quieren escuchar? ¿Cuál? ¿El chan-chan? ¿Luna? ¿La luna? No ¿El potro? ¿El divorcio? ¿La luna? ¿El chan-chan? ¿El divorcio? No ¿Alta Córdoba? Arriba las palmitas, vamos, vamos ¿El divorcio? Yo que siempre anduve de bar en bar Una copa quinta, una copa ya Y trae que es tu idea Amor es que viene y te amorece No me van a venir y a pensar Que la viña la va a ser ahora Luna 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 Yo solo te pido este favor Sé que cada noche tú la ves Cántale por mí esta canción Luna Luna Yo solo te pido este favor Sé que cada noche tú la ves Cántale por mí esta canción Dile que no soy feliz Dile que no soy feliz Que en él siempre pienso Que no puedes ser en quien La leyes de este siento Dile que no soy feliz Que tenemos mucho tiempo Que no quiero vivir Con una porca de perdón Luna 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 ¡Ey! 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 Luna 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 Yo solo te pido este favor Sé que cada noche tú la ves Cantale por mí esta canción Luna Luna Yo solo te pido este favor Sé que cada noche tú la ves Estás en quien estaré por mí Una canción Diré que no soy feliz Y en él siempre pienso Que no puedo salir bien Ya veo que esto es cierto Y en él siempre pienso Que tenés mucho tiempo Y que no quiero vivir Con amor cada cuerpo Luna, no solo te pido este favor Sé que cada noche tú la ves Cántale por ti esta canción Luna, no solo te pido este favor Sé que cada noche tú la ves Cántale por ti esta canción Diré que no soy feliz Que en él siempre pienso Que no puedo ser de pie La vez que estoy seco Diré que no soy feliz Que tenemos mucho tiempo Que no quiero vivir Con amor cada cuerpo Lula, Lula Dile que esto viene súper deportivo No te olvides ¿Qué pensás, eh? A la gente de la cosciera A la gente del teatro de la cosciera ¿Qué va? A la gente de la cosciera En la sombra de tus orqueras Se encontró una noche entera Que estuviste con otro hombre Si yo lo supiera Hay un poco entra en tus labios Y no sé dónde están matando Preguntándome cómo y cuándo Ese otro te ha besado Entre él y yo está tu amor Entre él y yo tu corazón Navegando entre dos aguas Compartiendo tu traición Entre él y yo está tu amor Pero dime quién es el amor Quién me roba tus caricias Tu beso, tu gana, tu amor, tu pasión Entre él y yo Oh, 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 oh Es bendición Oh, 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 oh Para el topo De la voz de mi interior y su novia En tu piel descubrí su huella Por su culpa me amas Por su culpa me amas a media Entre él y yo Entre él y yo Entre él y yo Entre él y yo Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! 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 Te enamorarás, y con el tiempo no volverás Porque el destino así lo mandó, toda la vida tiene solución Te enamorarás, y con el tiempo no volverás Subía, hubo otro hombre que tiene calor, yo ya no puedo romper Nunca quieres escucharme, hoy pon atención a lo que te digo Buscas el peor momento para maltratarme, estando entre amigos Igual que un potro salvaje, estando aún sin tomar Arrasando como el viento, cuando viene de empezar Pero en lo que está todo faltaron detalles que son importantes Un abrazo, un te quiero, sensibilidad para que engañarte Yo te deseo buena suerte y mucha felicidad Te voy con las inquietudes, por mí ya no sufran más Yo te deseo buena suerte y mucha felicidad Yo te deseo buena suerte y mucha felicidad Deja los aéreos, deja los aéreos Deja los aéreos, deja los aéreos Poco palmas, todo Fuerza, fuerza Huevo, huevo Busco otro hombre que tiene calor, yo ya no puedo romper tu ilusión Pero tú sé que te enamorarás, con el tiempo no me tendrás Porque el destino así lo mandó, toda la vida tiene solución Pero tú sé que te enamorarás, con el tiempo no me tendrás Busco otro hombre que tiene calor, yo ya no puedo romper tu ilusión